Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of Duty Ghosts. En esta oportunidad les voy a mostrar como conseguir el logro de tropeo llamado Hot Bear Riley, que básicamente es matar a 10 enemigos con el perro llamado Riley en la misión llamada Tierra de Nadia. Este logro de tropeo no es muy complicado, simplemente hay que matar 10 enemigos, hay bastantes enemigos sobre todo cuando estamos llegando a la final de la misión y una vez hayamos matado a los 10 enemigos, entonces conseguiríamos el logro de tropeo. Entonces espero que les guste el video y nos vemos hasta la próxima. Ve a ver si se puede obtener su atención. Voy a tomar este uno. Bien, Logan. Have Riley searched las casas. No queremos ningún perro. Espera, tengo un sniper en el balcón. Él es mío. Ok, voy a tomar el cartón primero. All clear. Aquí vamos. Ok, hay mucho movimiento de enemigo aquí, así que vamos a tomar esto bien y lentamente. Seguire a ver si puedes encontrar algo. Recuerda, mueve lentamente y mantenga Riley en el bosque. Esto debería funcionar. Tengo de empieza. Tengo de nuevo. Tengo de nuevo, vamos a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquíbramos dos! ¡Necesitamos un mecánico para arreglar un camión con problemas de bombeo! ¡Vamos! ¡Bombamos el combo y avanza! Si te gustó este video no olvides dejar tu like, eso me ayudaría mucho, suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales que encontrarás abajo en la descripción de este video. ¡Gracias!